Es lunes 15 de octubre de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. El fin de semana el secretario de educación Manuel Camacho y Gareda inauguró el 33º Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda, y posteriormente el desfile inaugural inició en punto de las 12 del día con títeres y mojigangas, vistiendo de color y alegría las principales calles de la ciudad capital. La Secretaría de Desarrollo Económico acercará el tráiler de difusión de la ciencia, tecnología e innovación y el camión itinerante de la ciencia a 18 municipios del estado en lo que resta del año, con más de 40 experimentos científicos y un planetario móvil. El servicio se brindará a los miércoles en las plazas públicas con un horario de las 10 a las 15 horas. La Secretaría de Turismo del Estado participó en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se realizó en Morelia, Michoacán, donde también se celebró la sesión extraordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo. El evento reunió a más de 100.000 turistas nacionales y extranjeros. Y Tlaxcala instaló módulos mostrando atractivos, artesanías y productos de Guamantla y Tlaxco. También participaron ejecutantes de salterios y titiriteros del estado, así como las niñas y niños del coro Voces Yumú de Ixtenco. Adrenalina, el rugir de los motores, se vivieron al máximo en la novena fecha del campeonato de Enduro Sierras Poblanas, celebrada la pista Cristo Rey de Santa Cruz. Un trazado que mostró la belleza de la naturaleza, pero que fue demandante, saltos espectaculares y tramos técnicos que pusieron a prueba la pericia de los pilotos, quienes durante dos horas dominaron la mejor pista del campeonato Sierras Poblanas, dicho por los propios pilotos. La escala fue protagonista en este circuito con los hermanos Castillo, que se adjudicaron la primera y segunda posición con Tonatiuh y Esteban, respectivamente, en categoría avanzados. Tecnología mexicana podría ser instalada en experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el más de Washington se convirtió en la entidad número 20 de Estados Unidos en prohibir la pena de muerte, y con ello, ocho sentenciados a la pena máxima fueron beneficiados al conmutar su condena a cadena perpetua, informaron autoridades judiciales. ¡Gracias!